¿Qué es el turismo social? Nosotros vemos al turismo social, siempre digo, nuestro afiliado lo vemos como una persona bio-psico-social y tratamos de dar un servicio integral al afiliado, no es solo prestacional, haberes jubilatorios, para los más de 200.000 afiliados que tenemos, sino vemos al turismo social como prevención en salud. Y lo otro que es importante es que el turismo social es autosustentable, que quiere decir que el IPS con las cuotas de lo que paga el afiliado recupera y vuelve a financiar, a conseguir nuevos destinos. Con esto no erogan un solo peso de que puede ser a las prestaciones, a las jubilaciones, que es importante que el afiliado sepa. Mañana empieza parte de la temporada de turismo terrestre, mañana hay un colectivo que parte a Mendoza y otro que parte a Bariloche a la noche. Esto ya empezó con nuestros vuelos. Por primera vez el IPS en su historia logró un transporte aéreo para sus afiliados. En verano ya lo hicimos y ahora en invierno hubo vuelos a Calafate, Calafate-Zuaya y Bariloche. Estos ya fueron en forma completa, quedan pendientes vuelos en septiembre, también a Beiloche, Calafate, Calafate-Zuaya. O sea, el turismo social del IPS no es solamente en temporada alta, que puede ser en invierno, Semana Santa o el verano, sino todo el año. Nos entendemos de acuerdo a la necesidad del afiliado. Por ejemplo, el último vuelo que tenemos programado para el turismo de invierno es en octubre. Entonces, nos entendemos, a medida que nosotros conseguimos lugares con nuestras necesidades y tenemos afiliados, porque lo que nosotros vemos en las comunicaciones con nuestros afiliados, a través de los buzones de quejas, de las redes sociales, de la página, es que se va llenando rápido, por ejemplo, todo lo que yo te estoy comentando está totalmente ocupado. ¿Hace cuánto? Y hace un mes y pico. Está totalmente ocupado. Todos los pasajes terrestres y aéreos que tenemos de acá a octubre están totalmente cubiertos. Entonces, tratamos de extender la temporada hasta cubrir la necesidad. Y es importante, Gustavo, los precios. Los precios. Nosotros somos, como yo siempre digo, el servicio es el dogma, el IPS, no es un negocio. El IPS es un servicio. Entonces, que vos hayas volado a Calafate por 15.600 pesos con 5 noches de media pensión, transfer y de vuelta al aeropuerto, pasaje aéreo cubierto, no conseguís el lugar. ¿Cuántas cuotas encima? Y depende del grupo familiar. Generalmente nosotros buscamos un anticipo para cubrir el costo de los viajes y si vemos que hay un grupo familiar importante, extendemos más cuotas. Pueden ser en 2, 4, 6 cuotas. O también un vuelo a Calafate y Zubaya que salga entre 19.000 pesos con todos estos servicios. O un vuelo a Bailoche que salga 12.900 pesos, pero todo completo. Esto es decir, almuerzo y cena, los 5 días de estadía en el hotel, realmente... ¿Cuánto dijo a Bailoche? A Bailoche 12.900 pesos. Eso sale solo el viaje si uno va por un... Esto incluye... ¿Va al aeropuerto y compra el pasaje? Pasaje y de vuelta en avión, el transfer, el tren al aeropuerto y las 5 noches con media pensión. Almuerzo y desayuno y cena. Y mañana nosotros empezamos a despedir la gente de Terrestre. Por ejemplo, mañana hay un viaje a Mendoza que va a un colectivo con 58 afiliados, que también es lo mismo, son 5 noches media pensión, un traslado a la alta montaña, un city tour y todo completo 9.900 pesos en cuotas por cada... Esto es muy difícil de conseguir. El mismo valor, muy parecido a Bailoche a la noche, por 11.900 pesos. Es importante porque esto vos buscás en cualquier... Lo googleás, como decimos hoy, y nos vas a encontrar estos precios. Así que, por eso tenemos un lleno total. Ya estamos pensando en la temporada de turismo de verano. Lo vamos a... Hoy hablé con nuestro director de turismo, Héctor River, que realmente maneja esto de una manera brillante. Y ya estamos esperando la temporada de verano debido al lleno total ocupado que tenemos la temporada de invierno. Y doctor, ¿existe la posibilidad de inscribirse en alguna especie de lista de espera? Digo, me enteré ahora, no sabía que estaba esta posibilidad, quiero irme el año que viene. ¿Puedo ahora? No, lo que pasa es que nosotros no sabemos los precios, porque vos viste como varía todo. ¿Entendés? Recién en septiembre nosotros vamos a estar al tanto de todo lo que es precios, los destinos, la reserva. Héctor viaja a Buenos Aires, se contacta directamente con los prestadores. Entonces, hasta que no tenemos todo armado, nosotros no podemos dar... Porque a la gente lo que le interesa no es solo el servicio, sino el valor. El valor, claro. Entonces, con todos estos cambios, porque son destinos nacionales. Igual sabe que siempre va a ser mucho menos que una agencia de turismo. Sin duda, sin duda, que eso es la temática. Yo los destinos terrestres que tenemos, estos que tenemos Bailoche, Mendoza, Carlos Paz, Salta, son con los mismos valores del año pasado. Absolutamente conseguimos con los mismos valores del año pasado. Es importante. Yo creo que va a ser difícil que este verano conseguimos con los mismos valores del verano anterior. Por eso, hasta que no tengamos todo eso, no podemos hacer reserva. Podemos hacer lugares, pero que el afiliado lo primero que te pregunta es el precio. Por supuesto. Doctor, quiero preguntarle sobre la prórroga que hubo en estas posibilidades de que los empleados estatales que ya están cerquita de la edad de jubilarse puedan acogerse a la jubilación. Que es moratoria y ventana. ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, sí, sí. Significan dos cosas. Por un decreto de nuestro gobernador, como siempre, digamos, apoyando nuestra gestión, se vencía el 30 de junio la moratoria creativa y la ventana previsional, que se creó también por un decreto en abril-mayo del 2014. Esto significa que en la ventana previsional, el cálculo de haber jubilatorio de nuestros afiliados que se empiecen a jubilar, puedan llegar al 82% de acuerdo a la cantidad de años de servicio también, calculando los haber remunerativo y no remunerativo. Y la ventana... 82% del último salario que estuvo acumulando... De los 10 últimos años. De los 10 últimos años. Se hace un promedio de los 10 últimos años. De los mejores, ¿eh? Claro. De los 10 últimos años. Y la ventana... Esa es la ventana previsional. La moratoria creativa permite... Se postergó... La ventana se postergó hasta el 31 de julio, que es para que el afiliado nuestro tenga tiempo... Porque hay mucha gente que está por ahí en dudas con esto. Y es importante esto que... Informar que no se preocupen porque quien ingresó hasta el 31 de julio en el IPS, el trámite de la jubilación, puede jubilarse durante el año. No hay un corte, sino el corte administrativo. Lo que sí es fundamental que sepan que acá hay un parámetro que es la edad. Ahora, salvo regímenes especiales que puede tener los docentes, la parte legislativa... Y los retirados de la fuerza de seguridad, la jubilación ordinaria son 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. Porque a veces llegan muchos, digamos, pedidos que cumplen en agosto. Bueno, en algún momento había que cortar esto el 31 de julio, el decreto dice muy taxativamente. Y también la moratoria creativa significa que cuando tenés 20 años de aporte al IPS, porque normalmente son 30 años que es el decreto... O sea, la ventana es para los que ya aportaron 30 años. Aportaron 30 años, tal cual. La moratoria es para los que hicieron 20. Los que no llegan a 30, pero tienen más de 20 años de aporte al IPS, esos 10 años que le faltan pueden jubilarse igual y se va descontando sobre el jubilatorio y la cuota de lo que le falta. Eso le permite. Eso está prorrogado hasta el 31 de diciembre. ¿Y qué porcentaje perciben esos últimos que mencionaste? Bueno, mirá, nosotros desde el año 2014, que tenemos... Para que tengas una idea cómo fue exponencialmente aumentando, el año 2014 ingresaron 29 expedientes jubilatorios por ventana y dos por moratoria creativa. Fue progresando con el aumento hasta llegar a un promedio de 1.700 por... 1.500, 1.700 por ventana y más de 360, 370 por moratoria creativa. Tal es así que en estos cuatro años llegamos prácticamente a más de 900 agentes jubilados por moratoria creativa. Estamos sacando la jubilación ordinaria. Moratoria creativa más de 900 agentes y más de 4.700 agentes en estos cuatro años por ventana previsional. En este momento, en este año, tenemos ya 1.200 agentes en ventana y 360. Y en ingreso, es decir, aquellos que están tramitando el mismo número. O sea que creemos que con el promedio, con la finalización de la fecha, estaremos en más de 6.400 haberes jubilatorios por ventana previsional y con casi más de 900 de moratoria creativa. Esto es importante que sepa porque la diferencia del haber jubilatorio no lo paga el IPS. Es un fondo de rentas de la provincia. Entonces, bueno, esto, como todo el mundo sabe, cada vez es más difícil mantener un equilibrio de nuestra caja previsional y los fondos nacionales no son los de antes. Entonces, bueno, el gobernador con buen tino, cuando se volcó mucha gente, estamos hablando de mucha gente, casi más de 8.000 prácticamente estamos hablando, que se han acogido a estos beneficios jubilatorios. Bueno, decretó un corte porque también es importante que en la ventana previsional la provincia fue incorporando, blanqueando los haberes. ¿Qué quiere decir? En estos cuatro años, la mayor cantidad de agentes que se van jubilando en el cálculo de no remunerativos es porque fue volcando a las veces no remunerativas a los remunerativos. Entonces, cuando se corta la ventana previsional a la hora del 31 de julio, muchos van a poder llegar a un porcentaje mejor en su haber jubilatorio para lograr su trámite. Eso es importante. Claro. ¿Han asumido ya las nuevas autoridades? Sí. Este miércoles tuvimos la primera reunión de directorio. Esto es importante también porque el IPS tiene un directorio democrático. El IPS tiene dos representantes que son elegidos por el afiliado. En este caso, el titular de la rama activa, el doctor Falcosky, un viejo conocido nuestro, más de 10 años su gerente provisional en el IPS, y la compañía Mirta Rolón, que es suplente, han asumido. Lo han hecho por proclama, es decir, como lista única. Y la rama pasiva, a través de su directora, que es Delia Pompeya San Noval, que fue reelecta, y el suplente, Jorge Aníbal Dos Santos, han logrado una elección, yo diría, más importante, con el voto del afiliado. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que nosotros hacemos en el IPS es a través de resoluciones. Y las resoluciones tienen que tener la firma de los directores que son representantes del afiliado, o si no, no salen. Todo lo que nosotros hacemos en el IPS es a través de esta resolución del directorio. Y fue una elección muy contundente, porque en la rama pasiva se ha logrado una ventaja sobre prácticamente más de 3.600 votos, que han hecho el afiliado una diferencia de más de 1.196 votos. Es decir, el triunfo fue contundente, el afiliado. Y cuando a mí siempre me preguntan quién ganó las elecciones, y lo ganó el afiliado. Porque el afiliado fue el que votó, el que eligió a su representante, y está el representante sentado con nosotros, el directorio, para decidir las cosas que convienen al afiliado. Doctor, la última que le hago. Doctor, ¿siguen trabajando en esto de controlar que los médicos no cobren al afiliado cosas que no corresponden? Sin duda. Uno de los dos objetivos que nosotros tenemos este año es eliminar el plus y disminuir la demanda contenida. Que no es una cuestión de opinión propia o nuestra, sino que son los dos reclamos que más frecuente vemos de los afiliados. Le hemos aumentado la consulta a los médicos a un valor digno, a un valor muy digno, más allá del valor, digamos, que nos dio por ahí la inflación. Entonces, hoy el afiliado, ¿qué denuncia el cobro de plus de los médicos especialistas? ¿Qué denuncia? Nosotros tenemos un sistema de recepción de denuncia en el 0800, en la página, en los buzones de queja o presencial que denuncia el cobro de plus. Y lo otro sí, que eso sí estamos trabajando gracias al apoyo de nuestro gobernador también, es disminuir la demanda contenida. ¿Qué es la demanda contenida? Es aquella en la cual el afiliado se quejaba por los turnos, por los turnos de los estudios. Hoy estamos bastante acomodados porque se ha inyectado, digamos, la erogación del IPS hacia todos estos centros de estudios o algo. Y hoy estamos con un retraso similar a lo que la infraestructura de cada lugar da. Porque a veces hay lugares que, por eso todo es diagnóstico por imagen o algo, que dice, bueno, turno para esto. Pero es el turno que están dando para la mayoría de los especiales. ¿Por qué? Porque hemos logrado todo lo que generaba, lo que llamamos de extra, todos estos prestadores, hemos incorporado a la cápita inicial. Entonces, lo que hacemos estamos pagando lo que antes pagábamos por cápita y lo de extra cápita a fin de año, lo estamos pagando durante el mes. Y generalmente las prestaciones estamos pagando entre 45 y 60 días, depende de los convenios. O sea, hemos equilibrado un poco, pero igual seguimos atendiendo las quejas de los afiliados. Los afiliados se tienen que quejar. Yo cada 15 días, los viernes, leo todas las quejas de los afiliados y miro y saco porcentajes, que es lo que más... Así que que se sigan reclamando que nosotros los escuchamos. Si algún empleado del IPS atiende mal a un afiliado y está escrito, lo ve. El presidente lo ve. Totalmente. Yo siempre digo...